Y un placer estar acá en el taller Pocas Pulgas, las chicas nos reciben con tanto cariño y Mabel Blanco tiene que ver con las chicas. Sí, porque ellas forman parte del staff del conservatorio y también acá dictan el profesorado. Está muy bien, estas canastitas me las llevo, son una belleza. Pero además, ¿cómo se logra como amalgamar todo? Cuando nada es estridente sino que todo está como en una misma tonalidad. Claro, es homogéneo, es lo que vamos a ver ahora, vamos a armar la paleta. Es un tip que se da, pero queda muy bien y si hacen un cuadro queda bien homogéneo porque un solo color se pone en todos. Cuando vos lo mirás decís, qué lindo y no te das cuenta que ahí el color no es puro. No es puro y además, por supuesto, Mabel, lo que va a hacer es pintar estos pétalos divinos para que sepamos muy bien todo lo que es la luz y las sombras. ¿Qué colores usas, Mabel? Bueno, el secretito en este caso es el ocre que lo vamos a poner en todas las mezclas. Está el blanco, el alizarín, el verde pino, el rojo y un amarillo. ¿Qué hago? Traigo el alizarín que siempre le pongo un poquito de carmín. Coloco ahí, limpio para no arrastrar, pongo un poco de ocre y dejo... Aparte, quiero que veas que el alizarín mezclado con el carmín es un color frío, pero si vos le pones el ocre, te cambia totalmente de color, ya entra a ser cálido. Me encanta ese color. Después está el verde, que vamos a usarlo para las hojas. Hacemos lo mismo. Tomo el ocre, lo mezclo bien y lo dejo preparado. No te cambia tanto, o sea, no es fuerte el cambio. El amarillo, hago lo mismo, ocre, un poco de amarillo. Siempre más acrílico. Claro, y siempre más cantidad del color, por ejemplo, amarillo, bueno, un toque del ocre. Esto es homogéneo. Si nosotros armamos un blanco cálido, un toque de ocre. Si ese blanco cálido lo pongo acá y pongo un poquito de la alizarín ya mezclado, fíjate la tonalidad, qué linda que es. Ay, ese rosa me dio, que es una bebé hermosa. Ahora, comenzamos. Cargo el blanco cálido que habíamos hecho, tengo el pincel con agua. Vengo a un pétalo, coloco apenas un poco, limpio el pincel, vuelvo a mojar para tener el pincel húmedo y termino de poner el blanco. Lo que más me interesa en este tema del blanco, el sucio, blanco cálido, como le dicen, es tener la parte de arriba, o sea, la parte externa cubierta con este color. Ahora, voy al tono que preparamos. Apenas cargo el pincel, apenas. Entonces, coloco, empiezo con pinceladitas en cruz, bien, y recorro. Vuelvo a tomar, vuelvo a colocar, y vuelvo a fundir. Así vas haciendo absolutamente todos los pétalos. Estos son los, vuelvo a mojar el pincel, estos son los pétalos de atrás. Cargo la mezcla que hicimos, a mí me encanta esta mezcla. Muy lindo color, buenísimo, fino, elegante, como diríamos. Tengo que oscurecer donde nace el pétalo. Vuelvo a la mezcla que nosotros hicimos, bien puro, con poco acrílico. Lo importante es trabajar con poco acrílico. Y el pincel siempre húmedo, con agua, ¿no? Ese es el pétalo de atrás. Con el blanco cálido, vamos a hacer este. Todo el pétalo, tengo el pincel humedecido, entonces a mí me camina bárbaro. Claro, camina mejor. Estoy trabajando en un cartón entelado. Bien, limpio. Volvemos y cargamos la mezcla que habíamos hecho, poca cantidad. Y empezamos del nacimiento del pétalo hacia arriba. ¿Por qué? Porque así se me va gastando el pincel, no tengo más pintura y cuando llego allá, listo, me quedó la luz. Fíjate que yo trabajo todo con pinceladitas en cruz. Divino. Cuando terminás recién, para reforzar la sombra, vuelvo a hacer esto, la mezcla que hicimos. Y ahí vamos a hacer ahora el de arriba, para que veamos cómo se juntan los pétalos. Claro. El otro lo hice con pincel redondo. Humedezco el pincel. Son estos rayos, ¿no? Cargo, como habíamos hecho al principio, el blanco. Relleno. Voy a hacer uno más grande. Tomo ahora el ocre solo. Y voy de abajo hacia arriba, haciendo como rayitas y unificando, para que se mezclen. Acá voy a reforzar el que hice antes. Voy a reforzar un poquito más. Voy a reforzar este, porque así también se van separando los pétalos. ¿Hago uno más? Uno más. ¿Uno chiquito? Bueno. Uno chiquito. Limpio. Cargo con el blanco. Hacemos este. Todo. El blanco. Cargo apenas con el ocre, o sea, el ocre puro. Y hago como rayitas. Queda divino, ¿eh? Es muy linda la flor. Es muy, muy linda. Quería mostrar acá la flor, mirá, ¿eh? Cómo los pétalos se van realmente. Después reforzar siempre. Sí, refuerzo siempre, como hicimos acá. Y en la parte de abajo, mojé todo y tiré un poquitito del verde. Vamos a tirar un poquito del verde y ya se cerramos. Vamos a mojar y tirar. Mojo la base. Toco el verde, la mezcla que hicimos. Y el agua se va a encargar. Ahí, con el agua que te ayuda. Siempre. El agua es maravillosa. Una belleza, la verdad. Vas limpiando el pincel y para que no te quede el contorno muy marcado. Una belleza, ¿eh? Mirá qué lindo acá. Y seguimos. Mabel, además, qué impresionante lo que pasó, que estuvo genial cuando subimos a YouTube el video, el primero, con todas las profes, el backstage. De todo lo que grabamos. A la gente le gusta vernos así, no vernos tan serias. Más como entre casa, pero además, qué bueno, porque además nuestros videos en YouTube lo que tienen es que tienen técnica. Hay un poco de back, pero siempre aprendes algo. Sí, sí, seguro. Gracias, Mabel. Gracias a vos. Me encantó, ¿eh? Gracias. Divino, me la llevo. Bueno. Silver Falcon ofrece pinceles de muy buena calidad, de larga duración y muchas satisfacciones. Ideales para porcelana, pintura decorativa, cerámica, manualidades para el nuevo pintor y para el artista.